A todos en esta tarde, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, abramos las escrituras en el libro de los hechos y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos aconseje y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Libro de los Hechos capítulo 16 Verso 30 en adelante 27 por favor Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos les dijo, señores, que debo hacer para ser salvo Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos Y llevándolos a su casa, les puso la mesa Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios Padre, le damos gracias Señor una vez más en este precioso momento que nos permite estar aquí reunidos En este lugar Señor que usted nos ha proveído para recibir Señor su consejo Para alabar su nombre, para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo Y para recibir Señor esa dádiva y ese don perfecto que desciende de lo alto Levante las manos al Señor Vamos, levante las manos a Jesús Y dígale Señor, yo estoy aquí porque usted está aquí Y esa es la razón de Jesús, estar aquí porque usted está aquí Señor Jesús Aquel que ha venido trabajado Aquel que ha venido cargado Aquel que ha venido afligido Aquel que ha venido Señor con su corazón angustiado Con su corazón abatido Aquel que ha venido Padre Condolencias Sin esperanza En este día Jesús Creemos que es el día que usted ha hecho Y en este día queremos ver su gloria Queremos ver su mano que no se ha cortado Creemos Señor Que usted se va a glorificar en cada uno de nosotros Que usted nos va a dar Señor la salida Que usted va a hacer el milagro Que usted va a levantar nuestra cabeza Que usted va a abrir la puerta Señor que hemos estado esperando Que usted va a llenar el camino Señor Para que nuestro pie no trompiese Vamos deje caer todo eso Déjalo caer ya Suéltalo Déjalo caer en el nombre de Jesús Suéltalo Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Toda angustia se disipa Todo dolor desaparece Dios te activa la fe Comienza a pelear tu bendición Comienza a declarar que eres libre Comienza que tu casa Y tú Van a servir al Señor Si Señor Gracias Señor Alabado es el Señor Vamos levanta las manos Declara victoria Vamos Levanta las manos Levanta las manos Vamos Levanta las manos Ahí donde estás Comienza a decirle al Señor Yo creo Que soy un vencedor Si Señor Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Porque la mano de Dios No se ha cortado Todavía Dios libra Sana Levanta Salva Reconcilia Pelea por nosotros Nos defiende Nos guarda Nos prohíbe Si Señor Dale un aplauso fuerte Al Señor Aleluya Tu escalera Tiene que llegar al cielo Amén Aleluya Quiero hablarle En esta tarde Bajo el tema La bendición La bendición De creer en Jesús La bendición De creer En Jesús Y hemos leído Un pasaje Donde un hombre Prácticamente Se sintió Hermano Que lo mejor Era morir Tenía su espada Lista Para Traspasarse Creía que Ya no había solución Que lo mejor Que lo mejor Que lo mejor Era quitarse la vida Pero que bueno Donde hay gente ¿Verdad? Gente de Dios Gente que transmite Esperanza Gente que transmite Fe Gente que Para ser salvo 1630 Que debo De hacer Para ser salvo Pablo Y Sila No se complicaron Inmediatamente Le dijeron Mira No te mates Aquí estamos Todos nosotros Solamente Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda Y toda tu casa ¿Cuántos creemos En Jesús aquí? ¿Cuántos creemos En Jesús? Amén Pues esa promesa Es maravillosa Esa promesa Se extiende A lo más Que nosotros Creemos en Jesús Se extiende A nuestra familia Y se extiende De una manera Maravillosa Con poder Diciendo que Si nosotros Creemos en Jesús También nuestra familia Va a ser salva Amén Va a ser salva Digan Mi casa y yo Vamos a ser salvos Digan Mi familia y yo Vamos a servir al Señor Amén Mi casa y yo Amén Aleluya Yo no sé si usted Tendrá promesas Mejores que estas Pero la palabra del Señor Nos enseña Y nos dice Que Esta es una de las promesas Hermano Principales en la Escritura Que Dios nos ha dado Que todo aquel Que cree en el Señor Jesucristo Será salvo Y no solamente Él Sino que también Su parentela Su familia Su casa No se alegra De que Dios nos dé Una esperanza Tan maravillosa Como esta De que tan solamente Si creemos en el Señor Hermano Tenemos derecho a esta promesa Tenemos derecho a esta promesa Tan maravillosa Este pasaje es claro Y específico De lo que tenemos que hacer Si nosotros deseamos salvarnos Si nosotros deseamos Heredar la vida eterna Si nosotros deseamos Que Jesús sea nuestro amigo Sea nuestro salvador Sea nuestro redentor Dice Dice Que todo aquel Que cree en Jesucristo Será salvo Todo aquel Que cree en Jesucristo Será salvo Amado hermano En este tiempo Hay muchas religiones Abundan Muchos nombres también Ofreciendo salvación Ofreciendo esperanza Ofreciendo muchas cosas Hay muchas creencias Hay muchas prácticas Hay muchas ideas Y la gente Hace esta pregunta Que yo debo de hacer Para ser salvo No se si alguna vez Usted se ha encontrado Con alguien Que no sabe Pero que desea saber Como el puede salvarse Como el puede salir De esa situación En que está Quien lo puede socorrer Quien lo puede ayudar Quien lo puede amparar Quien lo puede auxiliar Y nosotros tenemos Nosotros tenemos La respuesta Libro de los Hechos Capítulo 4 Verso 12 Dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cielo En que podamos ser salvos No hay otro nombre Dice la palabra de Dios Dado a los hombres Bajo el cielo Bajo el cielo En el cual El ser humano Pueda ser salvo El único nombre Que Dios Nos ha dado a nosotros Es el nombre De Jesucristo Sobre el cual Dice que Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Señor Amén Y dice su palabra Que todo aquel Que confiese su nombre Y cree en él No se perderá Sino que será salvo Que tendrá Vida eterna Amén Y Dios está interesado En que todos Seamos salvos Su palabra es específica Y dice que Él no quiere Que nadie se pierda Que nadie perezca Sino que todos Seamos salvos Pero él pide Que todos Procedamos Al arrepentimiento Porque usted Dios Tenemos que recordar Tenemos que saber Que el primer hombre Tenía comunión Con Dios Que el primer hombre Tenía relación Con Dios Que el primer hombre Tenía santidad Con el Señor Pero que ese Primer hombre Se descarrió Porque ese hombre Fue engañado Y fue echado Del huerto Y por haber pecado Él Dice la palabra Del Señor Que ese pecado Traspasó A todos los seres humanos Pero Dios Siempre nos ha dado Esperanza Dios siempre Ha estado pendiente De nosotros Cuando estamos solitos No estamos solos Dios está con nosotros Nosotros pensamos Que estamos solos Pero no estamos solos Dios ha dicho Que va a estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Cuando estamos Estamos en un problema En una dificultad En una circunstancia Difícil Oscura Pensamos que no va a haber salida Pero Dios nos va a dar la salida Jesús nos va a ayudar El Espíritu Santo Nos va a ayudar Amén Porque Él ha prometido Estar con nosotros Amado hermano La palabra nos dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cielo Que podamos Ser Salvos Diga Solo en el nombre de Jesús Puedo tener mi salvación Amén Solo en el nombre de Jesús Podemos ser salvos Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Solo es por medio De Jesucristo Amén Que hermoso Es saber que Dios nos ha amado De una manera Tan maravillosa Que dice su palabra Que no es catimón Ni a su propio hijo O sea que no lo reservó Que no lo negó Sino que lo dio Por cada uno de nosotros Y que así Mismo dice Tenemos que creer Que si Él No reservó a su hijo Él también nos puede dar Todas las cosas Lo que estás esperando Dios te lo va a dar Porque si no reservó A Jesús No te va Tampoco a privar De tu petición De tu favor De tu beneficio De su misericordia De su amor De su abrazo De su paz De su salud Esa petición viene Esa bendición viene Esa promesa Se va a cumplir Amén Y la salvación Hermanos Se comienza a experimentar Cuando nosotros Creemos en Jesús Al creer Y recibir A nuestro Señor Jesucristo Cuantos han recibido A Jesús Aquí en este lugar Y cuantos Comparten su vida Con Él Amén Creer Es depositar Mire creer Es depositar Nuestra confianza Con seguridad Sin temor Alguno En Dios Cuantos depositamos La confianza En el Señor Amén Se acuerda Cuando Pedro Iba navegando Y miró Que un hombre Estaba caminando En el agua Y fue el único Atrevido A decir Señor Si eres tú Permítame Que yo vaya a usted Y Jesús le dijo Yo soy Ven Pedro Dice que Pedro Puso toda su confianza En Jesús Y salió De la barca Comenzó A caminar Sobre el agua Y iba Rumbo a Jesús Con confianza Hermano Cuando nosotros Ponemos nuestra Confianza En Jesús Las cosas Nos van bien Porque el Señor Nos sostiene Porque Él Es la roca Firme Porque Él Es el que está Trabajando A nuestro favor Pero en un momentito Hermano Un pequeño Vientecito O quizás Un vientote ¿Verdad? Sopló Y amenazó A Pedro Y Pedro Quitó la mirada De Jesús Y dice En el pasaje Que Pedro Se comenzó A hundir Pero mire Que maravilloso Es Que nosotros Podemos Tropezar Como hijos Podemos Podemos Hermano Cometer Errores Podemos A veces Por cierto Momento Quitar La mirada De Él Pero Él No la va A quitar De ti Él no Lo va A quitar De mí Y inmediatamente Cuando se está Hundiendo Pedro Hay que ser Avispado Hermano Hay que creer Que Dios No nos rechaza Hay que creer Que Dios Es atento A nosotros Pedro le dice Al Señor Señor Sálveme Porque yo Perezco Inmediatamente Dice la palabra Que Jesús Lo hació Lo tomó De la mano Y lo rescató ¿Cuánto le dan Gloria al Señor? Voy a darle un aplauso A Cristo Dios está interesado En que todos los hombres Seamos salvos Pueden repetir Conmigo eso Dios está interesado En que todos los hombres Seamos salvos Y mire La palabra Hombre En general Se refiere A toda la humanidad Pero yo la quiero abordar En este En este momento Directamente A nosotros Los varones Hay un gran poder Cuando un hombre Entrega su corazón A Dios Yo no sé Si usted lo sabe Pero hay un gran poder Cuando un hombre Entrega Su corazón A Dios ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar El hombre fue El que fue El primer ser viviente Después vino La mujer Porque al hombre Dios lo ha dado Como sacerdote De casa Mire, mire, mire Que connotación Esta Entonces Cuando un hombre Le entrega el corazón A Jesús Hermano Es algo poderoso Que sucede En el mundo espiritual Y los hombres A nosotros los hombres Dios nos ha dado Una misión A nosotros los hombres Dios nos ha dado Hermano Una misión Y libro de Génesis Capítulo 2 Verso 15 Dice Tomó pues Yhová Dios Al hombre Y lo puso En el huerto De Edén Para que lo labrara Y lo guardara Yo quiero decirle A los varones De la iglesia Príncipe de Paz Esposa Si lo tiene ahí Cerca a Codé Y lo diga Le presta atención Porque yo sé Que ese consejo Me va a ayudar a mí Me va a ayudar A mi familia Amén Vamos, vamos Tóquelo Dígale Presta atención Si tiene oídos Escuche lo que el Espíritu Dice a la iglesia Dile Amén Yo quiero decirle Varones Si usted es un esposo Si usted es un padre Que está aquí Usted tiene que saber Que Dios Le ha dado Una misión Que Dios Le ha dado También una posesión Dios le ha dado Un huerto Como se lo dio Adán Como Adán Lo compartió Con Eva Dios le ha dado A usted y a mí Un huerto Y ese huerto Es nuestra familia Y Dios Sabe que si usted Se afirma En los caminos Del Señor Dios sabe Que si usted Se decide Por Él Dios sabe Que si usted Vive una vida Ordenada Que si busca Vivir una vida En santidad Que si usted Busca vivir Una vida Consagrada Al Señor Su casa Va a prosperar Así como Prospere su alma Así va a prosperar Su familia Así va a prosperar Su vida Y quisiera Preguntarle a los varones De aquí Cuantos queremos Prosperar en Dios Cuanto queremos Que nuestra familia Prospere Cuanto queremos Ver la mano De Dios En nuestra casa Amén Y sabes No te estoy Hablando de riquezas No te estoy Hablando de oro No te estoy Hablando de plata Te estoy Hablando De esa felicidad Y esa paz Que Dios da Cuando llega A nuestros corazones Y cuando llega A nuestros hogares Porque cuando Jesucristo llega A nuestra casa Dice la palabra En el libro De Lucas Capítulo 19 Verso 9 Que ha llegado La salvación Cuando Jesucristo Llega a un hogar Llega la paz Llega la vida Llega la salud Llega el gozo Llega el amor Y eso es lo que Dios Quiere poner en nosotros Varones En nuestro corazón Dios quiere que nuestro corazón Este lleno de él Pero dice este pasaje Que Dios le dio Este huerto a Adán Con un propósito Y el primero Dice que Era para que lo labrara Y el segundo Era para que lo guardara Amado hermano Dios nos ha puesto A nosotros En la familia Dios nos ha puesto En ese hogar Y nosotros Tenemos que En este tiempo Reconocer Cuál es el propósito Por el cual Dios nos ha dado Esa familia Y por qué Nosotros estamos ahí Por qué Nosotros somos Miembros De esa familia Algunas personas Lo han olvidado Pero nosotros Como hombres Amados hermanos Tenemos una gran misión De parte de Dios Con nuestra familia ¿Qué Dios le ha dado a usted? A veces pensamos Que no tenemos nada A veces Nos olvidamos Que tenemos seres Que nos aman Seres que están con nosotros Todos los días De la semana Seres que Dios Nos ha permitido Para compartir Nuestra vida Con ellos Para que los amemos Para que los protejamos Dice el pasaje Que Dios le dio Este huerto A Adán Y en él había De todo Pero lo más especial Que Dios le dio A Adán Fue esa mujer Llamada Eva Y le dijo Yo quiero que tú Labres este lugar Yo quiero que tú Guardes este lugar En otras palabras Yo quiero que tú Protejas este lugar Porque aquí Moras tú Aquí Mora tu señora Y aquí yo te visito Yo quiero que tú Le des mantenimiento Yo quiero que tú Lo guardes Hermano Efesios capítulo 5 Verso 25 Dice Que la responsabilidad De nosotros Hombres Para tener una familia O una pareja Hermano Sana Que Esa mujer Este alegre Nosotros debemos De hacer Lo que Jesús Hizo Con la iglesia Y dice Efesios capítulo 5 Verso 25 Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Miren las connotaciones De este verso Son Que Dios dice Maridos Usted y yo Tenemos que saber Amado hermano Que esa mujer Necesita un trato Especial De nosotros Si la queremos Ver sonriente Si la queremos Ver amable Tenemos que tratarla Bien Ahora Si usted quiere Tener problemas En la casa Tratela Verdad Indebidamente Y va a mirar Pero si usted quiere Tener paz En la casa Tratela bien Pero sabe Este es uno De los problemas Grandes Que hay ahorita En la humanidad La familia Dios quiere Que en la familia Hay unidad Hay armonía Hay amor Hay paz Pero últimamente Según las estadísticas Es lo que menos Hay en los hogares Hay una estadística Que dicen que Que el día Más peligroso El día Más peligroso Es el día Domingo Para las parejas Y sobre todo La hora Entre seis Y siete De la noche Porque es el día Cuando Algunos han estado La mayoría Del tiempo Y como no tienen Buena relación Se pasan tirando Se pasan discutiendo Y han calentado Todo el día Que para esa hora Vienen a explotar Otros Que por no tener Buena relación Y por tener Muy malos hábitos Dejan a su familia A veces Los hombres Solas Allá como a las seis Como a las siete Vienen llegando a casa Vienen ebrios Vienen drogados Vienen con dolor A lociones Ajenas La amada Le sale Y reclama Vienen calientes No tienen prudencia Para responder Y se hace Un gran conflicto Una gran guerra Entonces la estadística Dice que Que en este tiempo El día Domingo Que es el día Más hermoso Para descansar También es el día Más peligroso En el hogar Donde Jesucristo No es el Rey Pero en cual En cuantos hogares Jesús es el Rey Amén Diga Yo voy a cuidar Mi huerto Yo voy a cuidar Mi familia Amén Yo voy a A darle mantenimiento A la relación Amén Hay familias En riesgo Hermano En este tiempo El amor Se ha enfriado Ya no hay Palabras Hermano Bonita Por ahí Oye un amén Amén Lo que hay Hermanos Son discusiones Gritos Malos tratos Abusos Palabras Groseras ¿Quién puede Llegar a tener Hermano Alegría En su casa De esta manera ¿Quién puede Sentirse bien En un hogar Donde Hermano Lo que hay Ahí hay Es gritería ¿Quién puede Sentirse hermano Confortable De habitar En un lugar Donde hay Malos tratos ¿Quién? Ni los hijos Pero Dios Pero Dios no le dio A usted A usted la señora Para que la Trate así Dios no nos ha Dado la señora Para que la Tratemos de esa Manera Dice la Biblia Amado hermano En el libro De clase En el libro De clase Capítulo 9 Verso 9 Que Dios Nos ha Dado La compañera Para que Nos gocemos Con ella Todos los días De nuestra vida ¿Cuántos nos queremos Gozar Amén ¿Cuántos nos queremos Gozar? Amén Mire Goza de la vida Con la mujer Que amas Todos los días De la vida De tu vanidad Que te son dados Debajo del sol Yo le hago Una pregunta ¿Se quiere Gozar usted Con su compañera? ¿Quiere Tener buenos días? ¿Quiere Ser feliz En ese hogar Donde usted vive? ¿Sabe Que tenemos Que hacer? Tratar bien A esa persona Diga Desde ahora Voy a tratarla Bien Porque quiero Salvar Mi familia Porque sabe Está en riesgo La familia Una familia Que esté en ese conflicto Tiene en riesgo Su salvación Y tiene en riesgo La integridad De sus miembros De su familia Están a punto De desintegrarse Y Dios no quiere Que las familias Se dividan Dios quiere Que las familias Estemos unidos Y que seamos Uno solo En ese hogar Donde vivimos ¿Y sabe Qué le está diciendo El Señor? Haz un esfuerzo Por separarte De la gritería De la disensión Del maltrato Trata de De separarte De todo eso Y comienza A edificar Tu casa Comienza A edificar Tu familia Comienza A tratar Mejor Tu compañera Tu compañero Yo le aseguro Que si nosotros Comenzamos A tratar Bien A la compañera Yo creo Yo creo Que nadie De verdad Se ha casado Sin estar Enamorado Todos Nos hemos Casado Bien Enamorados Y Hermano Yo creo Que todos Los enamorados Cuando Cuando estábamos Ahí ¿Verdad? Romanceando Conquistando A la que ahora Es nuestra señora Pues algunos Todavía lo están Haciendo ¿Verdad? Están de novios Pero yo creo Que no podemos Dejar de hacerlo Mi esposa Me reclama Mucho A mi Déjeme decirle Porque nosotros Los hombres Somos un poquito Duritos Somos como Un poquito Así bien Que la mujer Dice a mi Un piquito Y en público Y uno Pero cuando Andábamos De hermanos De novios Nosotros No nos Importaba Hermanos Sentarnos en el parque Abrazarla Besarla Y decirle Y ella ya se quería ir Y yo No mi amor No se vaya Yo quiero estar con usted ¿Y ahora ¿Qué le pasa Hermano? ¿Qué le pasa A usted? ¿Ah? Tenemos que Avivar eso ¿Verdad? ¿Cuántos le dicen Mi amor A la esposa? ¿Es verdad Señora Que le dice A su esposo Amor? ¿Ah? Aquí hay una pareja Que el esposo Le dice Mi reina A su señora Yo los escucho Que lindo se oye Mi reina Como tales ¿Usted no cree Que si cambiamos Ese vocabulario Las cosas van a cambiar? Claro Porque las palabras Tienen poder Las palabras Tienen poder ¿No? Pero usted cree Que si usted Le dice Ah vieja Chuca Apártate de aquí Anda bañate ¿Usted cree que Cuando usted Llega a la casa La señora Ay ahí viene Mi amor No Y usted reclama ¿Verdad? Ay mi amor Porque no me cocina Como antes Porque usted No la trata Como antes ¿Verdad? Usted quiere Que le agrade Usted tiene que agradar Porque todo lo que El hombre Sembrare Eso Eso cosechará Usted puede venir A aparentar aquí Amado hermano Que levanta las manos Que alaba a Dios Que adora a Dios Que esto El otro Pero en su corazón Hay un dolor Su familia Se está hundiendo Y es tiempo De que usted Tome riendas En eso Y le diga Señor Sálvame Porque perezco Señor Y por eso Es que Dios Quiere tratar contigo Barón Porque tú Tienes que saber Que nosotros Los hombres Dice la palabra Del Señor Hemos sido Establecidos Como cabeza Sobre la mujer Y Jesucristo Sobre la iglesia Hermano Si la tratamos Si la tratamos Bien Usted no va a tener Tantas batallas Con esa mujer Esa mujer Se va a poner De su lado Lo va a apoyar En todo Y me atrevo A decirle Que usted va a ser El hombre más feliz Porque esa mujer Va a luchar Porque usted Este contento Pero si no Ni hermano Hasta los calcetines Van a andar buscando Y usted Los vallar Que no los va a lavar Los va a botar Pero si Si usted arregla Este desorden Amado hermano Que le ha traído Tragedia Déjeme decirle Que usted va a mirar Resultados hermosos En su casa ¿Cuántos queremos Mirar resultados hermosos En la casa? Amén Denle un aplauso A Cristo Amén Amados hermanos Dice la palabra En primera de Pedro Capítulo 3 Verso 7 Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 7 Esto es para los hombres ¿Verdad? Nosotros los hombres Necesitamos de esto Porque a veces Nos hemos vuelto Insensibles Nos hemos vuelto Bien rudos Dice la palabra Del Señor Vosotros Hombres de la Príncipe de paz Vosotros maridos Igualmente Viví con ella Sabiamente Dando honor A la mujer Como avaso Más frágil Y como A coheredera De la gracia De la vida Para que Vuestras oraciones No tengan estorbo Dice que Usted y yo Tenemos que tratar Con fragilidad A la señora Yo no sé Si usted Ha tenido Reclamos Pero un día Mi esposa Me dijo Alex Si me tratas Como tratas A las hermanas O a los hermanos Yo te voy a escuchar Mejor Si me hablas Como me hablas A las hermanas O a los hermanos Yo Me voy a sentir Mejor Ese es un tremendo Mensaje Que Dios me dio Porque a veces Tu mujer te habla Y tu no la escuchas Tu miras Y te haces A veces Ignorante De las necesidades De tu familia Ese mensaje Me bastó Para decirle al Señor Perdóneme Señor Y ayúdeme A cambiar Señor Porque no puedo venir Edificarte Alegrarte Y mi mujer Llorando Y mi mujer Sufriendo No puedo decir Que soy feliz Si Mi costilla Está dolida Y tal vez No por el maltrato Del patrón O de gente Ajena A mi familia Sino por la persona Que le ama Porque algo Que si duele Es Que el hombre Maltrate a su mujer Y le duele Hasta al Señor Dice que no No quiere Ni escucharnos Ni condoramos Pero a mi Me dolería También Que mi esposa Me trate mal Me dolería Pero como Dios Me ha puesto En el hogar Como cabeza Para que yo Guie Con su ayuda El hogar Lo conduzca Y haya un buen Gobierno En esa casa Entonces yo Creo que voy a Voy a Alcanzar Buenos resultados Con la ayuda Del Señor Amén Mire Hablemos la verdad Muchachos Porque nosotros Somos una Iglesia Joven Imagínense que yo Agarre a mi señora Y la apriete Así Déjeme decirle Dice la Biblia Que es frágil No es que yo Le hable Bien brusco Siempre Le alza El tono ¿Cómo usted cree Que esa mujer Se va a sentir Pero que tal Si yo le digo ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi princesa? ¿Cómo está la que me hace feliz? Déjeme decirle Que me va a dar Sopa con pata de chancho Amén Me va a dar Amén Amado hermano Diga No voy a volver A ser brusco Diga No voy a volver A ser brusco Porque mi señora Es frágil Desde ahora La voy a tratar Como Cristo Trata la iglesia Desde ahora La voy a amar Como Cristo Ama la iglesia Desde ahora Me voy a entregar Como Cristo Se entregó Por la iglesia Porque déjame decirte Barón Cuando nos casamos Se terminaron Muchos lazos Se terminaron Muchos compromisos Afuera Uno de los problemas Que hay en esta nación Es que Que uno quiere vivir Bien Lo mejor que pueda aquí Pero uno de ellos Está jalando Para otro lado Desde ahora Tú tienes que pensar Que si tienes una familia Tienes que pensar En tu familia Tienes que edificar Tu familia Sabiamente Si quieres ver Si quieres ver Una familia Firme Estable Que pueda alcanzar Resultados Poderosos Con el Señor Pero imagínate Tu señora Dándote la espalda ¿Verdad? Porque ahora Aquí hermano Están las mujeres Pagan la renta Y si no pagas La renta Divorcio ¿No? ¿Y tú no te has dado cuenta Que tu señora Te mete la espalda Y trabaja Y te ayuda ¿No estás agradecido? Yo estoy agradecido Porque mi señora Mi señora Me ayuda ¿Cuántos hombres Agradecidos hay aquí? Debemos de estar agradecidos La mayoría De las mujeres Aquí hermano Trabajan Como nosotros Trabajamos Se cansan Como nosotros Nos cansamos Y ellas llegan A casa Y siguen Con la tarea ¿Verdad? Y a veces Sin embargo A veces Nosotros La tomamos Un poquito Más suave Pero llegó La hora De despertarnos Y tomar Nuestra responsabilidad Amén ¿Qué debo De hacer Amado hermano? ¿Qué debo De hacer Para ser Salvo? Para Para no perder Mi salvación Para que mi familia Se salve ¿Qué dijo Este hombre En ese conflicto Que tenía ¿Qué debo De hacer? ¿Qué puedo Hacer Para ser Salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Tú y tu casa Amén Y verso 32 Dice Y le hablaron La palabra Del Señor A él Y a todos Los que estaban En su casa Y él Tomándolos En aquella misma Hora De la noche Les lavó Las heridas Y enseguida Se bautizó Él Con todos Los suyos Y llamándolos A su casa Les puso La mesa Y se regocijó Con toda su casa De haber Creído A Dios Si estamos Interesados En que Dios intervenga En que Dios Nos ayude Nos debe De interesar Preguntarnos Nosotros mismos ¿Qué debo De hacer Para que Mejore Mi vida Espiritual? ¿Qué debo De hacer Para Que mi Familia Se salve Y no esté Bajo este Riesgo De disensión De pleito De amenazas De divorcio ¿Qué yo Debo De hacer? Si no haces Algo Esto no se va A terminar Tienes que Hacer algo Tenemos Que hacer Algo Y este Pasaje Me enseña Algo Que este Hombre Hizo Y este Hombre Tenía un Problema Pero lo Primerito Que preguntó Es ¿Qué yo Debo Hacer? ¿Qué puedo Hacer? Y sabes Dios No te la Pone Difícil Dios A través De este Pasaje Nos enseña Que lo Primerito Que tenemos Que creer Es creer En el Señor Es creer En Jesús Muy oscuro Muy difícil Muy grande Puede ser El problema En tu Vida En tu Familia A tu Alrededor Pero si Crees En el Señor Que te puede Ayudar El Señor Lo puede Hacer Dios Lo puede Hacer Dios Puede Obrar Pero tenes Que creer Que el Señor Lo puede Hacer Quizás Tu miras Difícil Ya Endrezar Ese Barco Pero la Palabra Dice Que no Hay Nada Imposible Para los Que creemos En el Señor No Hay Nada Absolutamente Imposible Para los Que creemos En Dios No Hay Nada No Hay Nada Todo Es Posible Con el Señor Y Marcos 9 23 Nos Dice Si puedes Creer Todo es Posible Para los Que creen Si puedes Hay gente Que está Dudando Ya Hay gente Que está Como pensando Se podrá O ya no Se podrá Si se puede Con Dios Se puede Porque la Palabra Dice Todo lo Podemos En Cristo Que nos Fortalece Todo No deja Nada Afuera Dice Todo lo Podemos Amén Pero tenés Que tomar La decisión De creer En el Señor El Señor Te puede Ayudar El Señor Nos puede Ayudar Y que Mejor ser Que Dios Que ha enviado Su Hijo Para ayudarnos Para salvarnos Pero a veces Lo que Lo que Hacemos Es otra Cosa Y Dios Quiere En este Tiempo Que pongamos La mirada Nuestra confianza En el Confía Con seguridad Sin temor Que con Dios Todo es posible Con Dios Separado De el Nosotros No podemos Hacer Absolutamente Nada Amén No es tiempo De dudar Es tiempo De creerle A Dios Y sin importar Hermano Lo que Este Pasando Capítulo Cinco De Marcos Nos habla De un Hombre Que Tenía Un Problema Y que Su Problema Ya se Miraba Que no Tenía Solución Pero Él No se Quedó Con las Manos Cruzadas Capítulo Cinco Verso Veintidós Y Verso Veintitrés Él salió En busca De ayuda Él vino A Jesús Le presentó La situación Le pidió Auxilio Le pidió Ayuda Y el Señor No se la negó Dice este pasaje En el capítulo Cinco Verso Veintidós Y vino uno De los principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró A sus pies Y le rogaba Mucho Diciendo Mi hija Está agonizando Ven Y pon las manos Sobre ella Para que sea Salva Y vivirá Mi hija Está agonizando Ven Pon las manos Sobre ella Y ella Vivirá Dijo este hombre Este hombre Creyó Su hija Quizá ya no Tenía posibilidades De salvación De recuperarse De volver a ser Restaurada Su salud Pero tomó Tomó una buena actitud Dice que vino Donde Jesús Y lo primero Que este hombre Hizo fue Que se postró A los pies De Jesús Se rindió A los pies De Jesús Reconoció Que era necesario Humillarse Delante del Señor Que si se humillaba Delante del Señor Que si le pedía Al Señor Dios le podía ayudar Y la palabra Del Señor Dice que Jesús Fue con él Y Jesús Salvó Su hija Dios quiere salvar Amados hermanos Nuestra familia Dios quiere hacer Algo por nuestra familia Pero nosotros Tenemos nada más Que hacer nuestra parte Creer en el Señor Que él lo puede hacer Aunque quizás Hermano Ya lo mires Como más muerto Que vivo Pero Dios tiene poder Para darle vida Porque él dice Que él es la resurrección Y la vida Amén Él tiene el poder Lo segundo Que yo miro En este pasaje Es Amado hermano Que este hombre Cuando creyó Cuando creyó En Jesús Cuando dejó Entrar a Dios En su corazón Su vida cambió Hermano Tomó otra actitud Hermano Quizás era Hermano Un centurión Un soldado Romano Quizás Con un corazón Duro Por su ejercicio Militar Pero este hombre Tenía algo Adentro Un corazón Como el tuyo Un corazón Como el mío Tocado por Dios Y el corazón Que es tocado Por Dios Alcanzado por el Señor Lleno de la palabra Lleno del Espíritu Santo Tiene diferentes virtudes A un corazón duro Entonces Lo primero Es que tenemos Que creer en Dios Y lo segundo Comenzar Hermanos Actuar Como una persona Que hemos creído En el Señor Y lo segundo Es que este hombre Comenzó a arreglar Hermano Lo que había dañado Dice que Él comenzó Recuerde que Pablo y Silas Habían sido azotados Y metidos Al calabozo De lo más profundo La Biblia no dice Si él participó En azotarlos En encadenarlos En atarlos Pero si Él los llevó Y él estaba Allí a la puerta Vigilando Que no se escapasen Pero cuando sucedió Ese terremoto Y las puertas Se abrieron Y él creyendo Que todos Se habían escapado Y que estaba listo Que era mejor morirse Y que Pablo le dijo No te haga daño Todos estamos aquí Y al Él decir Que puedo yo Hacer para ser salvo Pablo le dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Pero después De esto Este hombre Comienza Hermano A manifestar Que si realmente Se había arrepentido Que si realmente Creía en Dios Que si realmente Había cambiado Y dice que Comienza A servirle A Pablo Y a Silas Sanando Las heridas Que les habían hecho Sabe En nuestras casas En nuestros alrededores Han habido Personas que han herido A otras personas Quizás no las han herido Con el puño Quizás no las han maltratado Hermano Quizás no las han dejado Muradas Por fuera Pero si les han maltratado El corazón Si les han herido El corazón Si les han herido Los sentimientos Y sabes Dios te dice En esta noche Tienes que comenzar A sanar Esas heridas Que has causado Tienes que comenzar A reparar Esos daños Que ya has hecho A tu familia A tu pareja Es necesario Que comiences A tomar En cuenta Que es mejor Que te reconcilies Que comiences A ceder Que comiences Hacer Lo que la palabra Dice Que nos debemos De perdonar Unos a los otros Porque si habrá Algo Que a Dios Le agrada Es Que nosotros Reconozcamos Que hemos fallado Que nosotros Hemos ofendido Pero muchas veces Nuestra humanidad Nuestro machismo No nos permite Ver Estamos haciendo Un daño A los demás Y sobre todo No a personas Ajenas Sino a personas De nuestra propia Familia De nuestra propia Casa Y Dios quiere Que tu seas feliz Dios quiere Que tu te alegres Todos los días De tu vida Que goces Tu familia Pero comienza Reconociendo Que si has herido Dios te va a dar El ungüento Para sanar Para reparar Para sanar Esa familia Y sabes Nada se puede Reparar Si nosotros No le pedimos Perdón a Dios Y a las personas Que nosotros Hemos ofendido Y quizás Ha habido ya Un círculo vicioso En esa casa En ese hogar Donde todas las semanas Es pleito Y donde todas las semanas Se practica un perdón Así De labios Y así Sin poder Es necesario Que en este día Tu tomes una decisión Pero seria De decirle al Señor Voy a perdonar De todo corazón Las ofensas Que me han hecho Porque yo quiero Cambiar Porque yo quiero Mirar un mejor ambiente En mi casa ¿Cuánto queremos Mirar un mejor ambiente En nuestro hogar? Amén Libro de Mateo Capítulo 18 Verso 21 Al 22 Dice Entonces Se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? Hasta siete Dice Que se adelantó Pedro a decir Y Jesús le dijo No te digo Hasta siete Si no Aún Hasta setenta veces Setenta veces siete Amado hermano Si perdonamos Si perdonamos No reconciliamos Comenzamos a ver hermano Al Espíritu Santo Obrar en nuestra vida En nuestra casa Comenzamos a ver Que el cielo Se comienza a abrir Comenzamos a ver A Dios Obrar en nuestras vidas Porque algo Que si hay En nosotros Los seres humanos Es que si nosotros Guardamos rencor Guardamos resentimiento La vida nuestra Va a estar llena De amargura Y Dios no quiere Que ninguno De nosotros Esté amargado Sino Lleno del gozo Del Señor De la paz De Dios Amén Diga Voy a tomar La decisión De perdonar Aunque me hayan ofendido Más de siete veces Es que a veces Uno dice Te voy a perdonar Pero es que Mira es la última Si me la vuelves a hacer No vengas a pedirme perdón ¿A cuánto les ha pasado eso? Mira si me volvés a fallar Mira si me volvés a ofender Ya no te voy a perdonar Pero que dice la palabra ¿Qué dijo Pedro? Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? ¿Hasta siete? Hermano Ya no nos habláramos Nosotros aquí Si fuera hasta siete ¿Verdad? ¿Cuántos se han enojado Con el pastor? Con varios hermanos Nos hemos ¿Verdad? Pero nos hemos reconciliado Porque a paz Nos ha llamado el Señor Amén Si fuera hasta siete Yo les aseguro Que aquí Tuviéramos bancas privadas Pero gracias a Dios Que el perdón de Dios Es infinito Amén No te digo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Dice la palabra de Dios Porque no le dice usted Marido a su mujer Perdoname Mi amor Ya no le diga vieja Dígale mi amor Si te he ofendido Perdóname Perdóname Si te Si te he maltratado Te prometo Que desde ahora Te voy a tratar bien Aproveche Que la lleve a cenar esta noche Amén Amén Mire Si queremos que esto Se manifieste Que esto se dé Tenemos que hacer algo Que hizo este hombre Este hombre Nos enseña algo Y es que Tomó la posición Que Dios Nos ha dado Varón Tomemos la posición Que Dios Nos ha dado A nosotros Él tomó la decisión Hermano De que se les Predicase la palabra A toda la familia Él tomó la decisión De que Jesucristo Gobernar en su familia Y es algo importante Que usted y yo Tenemos que tomar en cuenta En esta tarde Porque dice la palabra Del Señor En Efesios capítulo 5 Verso 23 Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Pero primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Dice Vosotros sois real sacerdocio Nación santa Pobre adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas De las tinieblas A la luz Mire Dios nos ha dado A nosotros los hombres Una posición En el hogar Usted Y yo Somos las personas Que Dios nos ha puesto Que Dios nos ha puesto ahí Para Guiar esa familia Para ministrar La palabra de Dios En ese hogar Para instruir A cada miembro De la familia En el camino En el camino En el camino del Señor Para ministrar Conforme la palabra De Dios A cada uno De los miembros De nuestra familia No nos ha puesto ahí Solo para Para dar órdenes Nos ha puesto ahí Para que nosotros Seamos compañeros Que protejamos Que guardemos Esa familia Esa familia Que la defiende Que la defiende Que pelea por ella Se siente Pero que bueno Si o no Hermano Andrés No Hermana Diana Es que le voy a preguntar Claro que si Claro que si Pero ahora Váyanse a lo contrario Con un hombre brusco Con un hombre rudo Hermano Es totalmente desagradable Estar al lado De esa persona Pero Dios quiere Que pasemos Días agradables Días Contentos Y por eso Es importante Hermano Que nosotros Podamos Tomar en cuenta Que tenemos Que hacer ciertas cosas Si las dejamos ahí Como al olvido No, 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 no Eso no se va a arreglar Usted tiene que arreglar Estas cosas Y lo primero Es creer en Dios Que Dios te puede ayudar Si tú clamas a Él Amén Y comenzar A tomar la responsabilidad Si hemos ofendido Le tenemos que pedir Perdón al Señor Comenzar hermano A reconciliar Esa relación Mire Este hombre Voy a terminar con esto Este hombre Dice la palabra Que 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 renovó Su compromiso Con Dios Va al capítulo 16 Del libro de los hechos Libro de los hechos Verso 33 Dice Y Él tomándolos En aquella misma hora De la noche Les lavó las heridas Y enseguida Se batizó Él Con todos los suyos Nosotros hemos enseñado Mucho Que el bautismo Hermano Es un testimonio Público Que nosotros Hacemos delante Delante de las personas Pero sobre todo Delante de Dios Donde nosotros Renunciamos A nosotros mismos Porque hemos declarado Que preferimos Que preferimos morir Como Cristo Murió Que preferimos Ser sopultados Para resucitar Para una nueva vida Este hombre Se dio cuenta Que no lo podía hacer Y no lo podía alcanzar Sin la ayuda Y sin comprometerse Con Dios Y tomó la decisión De comprometerse Con el Señor Tomó la decisión De decir Tengo que tomar Este compromiso En serio Porque cuando Tú tomas las cosas En serio Con Dios Ahí es cuando Tú comienzas A ver a Dios Obrar en tu vida Amén Y sabes que Tú tienes que Renovar tu compromiso Con Dios Y has dado Mucha cabida Al enemigo Tienes que Calafatear Tu casa En este día Por dentro Y por fuera Como lo hizo Noé Porque hay un Enemigo Que anda como León rugiente Buscando Dice la palabra A quien devorar Al cual dice Resistir Firmes En la fe Al cual dice No le deis Lugar Al enemigo Si ya le has dado Muchos lugares Ahora que Lo tires afuera Pero Es con la ayuda Del Señor Póngase de pie Levanten sus manos A Dios Y en esta tarde Yo quiero pedirle a usted Señora Que agarre su marido Si él no tiene valor Y me lo traiga aquí O usted Agarre su Señor Y véngase Vamos a pedirle al Señor Que nos ayude Vamos a pedirle al Señor Vamos a decirle a Cristo Cristo Yo necesito que usted Me ayude a edificar Mi hogar Edificar mi vida Vamos a decirle al Señor Señor Quiero que me ayude A mejorar Mi relación Con usted Y con Y con Mi compañera Con mi familia Levante las manos Al Señor Vamos a hacer una oración Pati Venga para acá Mi amor Se me perdió Me estaba enojando Pati Amén La verdad es Es que necesitamos ayuda De Dios Amén Levante las manos Al Señor Yo voy a decirle Señor Me presento delante de usted Reconociendo Señor El llamado que me ha hecho La posición que tengo Reconociendo su favor Reconociendo la bendición Que me ha dado De tener una familia De tener un compañero Una compañera Unos hijos Señor Ayúdeme Ayúdeme A que tome Señor Decisiones Sabias Ayúdeme Señor A mejorar Cada día Con su ayuda Mi relación Familiar Ayúdeme a romper Con esos patrones Con esos malos hábitos Señor Que han estado Luchando Por muchos días Por mucho tiempo Contra la salud Señor De mi relación Familiar Pero hoy en este día Señor Encomiendo mi causa A Jehová De los ejércitos Encomiendo mi vida A Jesucristo Le pido la ayuda Al Espíritu Santo Y creo que Él me va a rodear De favor Y de misericordia Y creo que Voy a mirar Días diferentes Que voy a tener Momentos diferentes Que la bendición Del Señor La voy a recibir Puede levantar Las manos A Dios Y si tú estás pasando Un momento Maravilloso Precioso Con tu familia Dile al Señor Bendice a mis hermanos También Señor Como me has bendecido A mí Hasta el día de hoy Y glorifíquese En ellos Como se ha glorificado En mí Señor Bendígalos De la manera Señor Como usted Me ha bendecido Porque he visto Su gloria He visto Su favor He visto Su misericordia Pero mujer Comienza a creer Que Dios Lo puede hacer Comienza a decirle Al Señor Yo creo Señor Que mi casa Y yo Les serviremos Yo creo Que mi casa Y yo Vamos a ser salvos Porque hoy Renunciamos A todo aquello Que nos ha traído Conflicto Porque hoy Nos deshacemos De todo aquello Señor Que ha pagado El amor Que nos hemos tenido Pero hoy Le pedimos Al Señor Que nos avive Que nos ha traído Que nos ha traído